De gira en gira Quiero estar con las pibes y navear Un alta tuca, su manchar De la cabeza quiero quedar Seguimos, seguimos En este avión estamos todos arruinados El pinto ya se está acabando La noche recién está empezando Y así me gusta estar, no me rescato más Yo me quiero morir fumando sin parar Así me gusta estar, no me rescato más Yo me quiero morir fumando sin parar Fumando, fumando Fumando, fumando Fumando sin parar Fumando sin parar De gira en gira Quiero estar con las pibes y navear Un alta tuca, su manchar De la cabeza quiero quedar Seguimos, seguimos En este avión estamos todos arruinados El pinto ya se está acabando El pinto ya se está acabando La noche recién está empezando Y así me gusta estar, no me rescato más Y así me gusta estar, no me rescato más Yo me quiero morir fumando sin parar Fumando, 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 fumando sin parar, fumando sin parar Fumando, 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 fumando sin parar